Alejandro Martínez Vélez, Europa Press Madrid, 13 de febrero Europa Press, el PP ha ganado las elecciones con 31 procuradores, lejos de la mayoría absoluta, y necesitará para gobernar a Vox, que se dispara con 13. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido un gobierno solo del Partido Popular con apoyos puntuales de otras fuerzas políticas para sacar adelante medidas importantes. Dicho esto, ha avisado a Vox que si bloquea ese ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco tendrá que responder de sus actos. Sigue aquí las últimas noticias sobre las elecciones en Castilla y León a Blockfest, ¿Uy?